Comienzo el encuentro, Klaysen Bait, Argentina y Bélgica por la definición, finalista, de aquí sale finalista, Kiu Le Mans avanzando para Bélgica, la marca de Maradona, primera jugada, cobró falta el juez. Falta que favorece a la selección de Bélgica, buscando Valdano, va picando Diego Cerca, busca Valdano otra vez, atención, va Maradona, va, apuntó, 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 se mete Diego, se mete Diego, le pegó al rebote, pedía mano, sí, pero no pasó nada. Y de haber existido pudo ser casual, evidentemente. Carga ahora Argentina, picando Boruchaga y Maradona, trae Boruchaga, apuntó y le pegó a Boruchaga, va a pasar, va, mirando bien. Creo que se apresuró, la intención fue muy buena, lo aplaude Diego, pero me parece que se apresuró Boruchaga, había quedado muy bien colocado para buscar, bueno, no, buscó bien los remates de media distancia, si hubiera entrado estábamos aplaudiéndolo ahora, todos a coro. Aquí apareció Diego, tocando a la derecha. Boruchaga, devolución, linda jugada, picando Yusty, devolución, Yusty, que no llegaba, vieron el despeje ahora. Va llegando Marticochea, va llegando Maradona, va a ir pegó a Maradona, la tiro, el rebote, atención, gol. No vale, con la mano dice el árbitro. Qué lástima. No vale, no vale, no vale. Qué lástima, qué linda jugada. Sí, sí, con la mano, con la mano. Qué lástima, Valdano vio la mano, la vio el árbitro, pero... Qué jugada hermosa de Argentina. A ver la mano, a ver la mano. Mire a jugar. Ahí viene el rebote. A ver la mano. No estoy muy seguro, ¿eh? Yo tampoco. No estoy muy seguro de la mano, ¿eh? Cero a cero, de todas maneras, se anuló el árbitro mexicano, la jugada. Qué remate de viejo. Un chufo, dice Vilaro. Un chufo, quédate ahí. A ver cómo arranca Argentina. Son tres. Uno picando allá a Maradona. Se va Enrique, picando a Burruchaga. Enrique buscando la número siete, va a Burruchaga. Lo tiene marcando a Bermut. Va pasando allá a la derecha Enrique ahora. Va el pelotazo picando Diego. Diego, Diego, salón. Que lo tocó Maradona. Gol. De Argentina, Maradona. Argentina, uno, México, cero. Diego, Armando Maradona. Qué golazo, qué golazo. Fíjense cómo lo van a buscar. Parece una pelota comprometida porque está él con dos defensores. ¿Cómo le gana a los dos? ¿De qué manera llega la caricia con Zurda y la pone allí, en el rincón? Golazo, le digo, Armando Maradona. Veámosla de nuevo. Dos defensores, pero digo primero, toca de Zurda a la salida del arquero Fab. Prácticamente, mire usted cómo llega. Una caricia por arriba de la salida de Fab. Que salió con todo el cuerpo, como salen los grandes arqueros. Pero se enfrentó con un delantero que sigue inspirado para este Mundial. El gol de Argentina, Diego Armando Maradona. Otro golazo para su colección. Ahora Ticochega mete pelotazo. Lo tomaba la idea Bruchaga, ¿no? Lucha con Grun. Fuerte Grun de cabeza. Maradona, qué bien la tocó. Pasó el argolito. Toca, atención. Va llegando el bajo, pero el golazo adentro. No, con efecto esa pelota buscando a Valdano. Ay, qué jugada eso, Diego. Te veo cómo mató esa pelota. Cómo la puso contra el piso. Cómo la tocó. Sí, sí. Y la quiso colocar. Pica Valdano, pica Argentina, ¿eh? Va reteniendo la pelota ante Berburg. Va Valdano. Ahí, tocando. Atención, Diego. Atención, Maradona. Buscando adentro. Atención, Enrique. Bien, Diego. Bien, Diego. Repartiendo el juego. Cabeza levantada. Jugadores que tienen llegada. Ahora sí, de esta manera, preocupando a la defensa belga. Obligándolo a estar así, atentos. Y no teniendo la posibilidad de pensar en el ataque. Justificando, además, esta diferencia que está teniendo Argentina. Ahora sí, mejor funcionamiento. Por suerte, ya parece Diego bien. Abriéndose la punta. Va Boruchaga en cara hacia el medio ahora. No tiene cerca a Diego. Va picando Boruchaga. Levanta la cabeza, cambió Diego. Buscando a la izquierda. Va picando Valdano y llega. Valdano. Ya está en el área de comienzo. Toca buscando. ¡El rebate! ¡El arquero! ¡El articochea! Se perdió el otro. Pero qué bien lo buscó. Muy bien. No se lo perdió. Yo creo que muy bien todo el equipo argentino en esta jugada. Brillante el arquero. Mire qué pelota ataca. Al ángulo abajo. Zapatazo de la articochea y la saca tirándose muy bien. Mérito del arquero. Muy bien a la articochea. Muy bien. Buena llegada. La sorpresa. Las variantes que hacen falta para preocupar al adversario. Muy bien. 1 a 0. Este es Cuchufo. Cuchufo. Va a buscar la devolución de Maradona. En cara a Diego. Atención. En cara a Diego. Solito. En cara a Diego. Solito. En cara a Diego. Solito. Si le pega. Le pega. Le pega. Gol. Gol. De Argentina. Gol. El lazo de Maradona. Argentina 2. Venga. 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 Llego. Llego al mano Maradona. ¿Qué le voy a decir? Que la miren. Mire cómo la para. 1. 2. 3. Queda contra pierna. Sale Fab. Golazo. La acarició otra vez con la zurda. La puso en un lugar inalcanzable. Un gran equipo argentina. Y además lo tiene Maradona. Y además lo tiene Maradona. Qué golazo. Qué regalo para la vista. ¿Cuánto va? Hay que pagar entrada para verlo. Y Diego se va a colocar ya entre los goleadores del Mundial. Sigue sumando. Sigue sumando. Golazo. 2 a 0. Serenidad para Argentina. Que igualmente no debe disminuir el ritmo. Tiene que seguir en esta forma. Llegando casi a los 20 minutos. Otra genialidad de Diego. Va allí Fon. Batista le puso fuerte y se la lleva. Pasa Diego al ataque. También se afirmó Batista allí en el medio. Maldano. Otra vez Maradona. Qué lindo pase le puso. En cara a Diego. En cara. En cara. En cara. En cara. Se le va para el tercero. En cara a Diego. En cara. En cara. Se va solo. Le pega. Le pega. ¡Ay! Otra jugada igual que la anterior. Casi bien el tercero es Diego. Otra obra de arte. Pero todo comienza. Fíjense como le cometen infracción. Ahí lo toman del brazo. Ley de ventaja bien acordada. Aquí lo tratan de frenar otra vez. Mete el zurdazo. La quiso poner allí en el segundo palo. Porque lo vio a Faf. Con posibilidades de que se arrojara y cubriera. Si es que la hacía tocando la masa al medio. Igual. Igual. Yo digo. Uno comenta todo esto y dice que adivinó usted. Y. Hasta ahora las hizo todas así. ¿Hasta ahora las hizo todas así? Maradona. Vean dónde apareció. El pelotazo fue del Vasco. Atención que le ganó. Se escapa Diego. Se escapa Diego. Llega el arquero. Se da el arquero. El arco está solo. Atención que tengo un hombre sobre el pegue a Valdano. Le pega a Valdano. Se lo perdió Valdano. ¿Cómo puede ser? Increíble la nube. Qué pelota. Le puso Maradona. No lo cree nadie. Él no lo había creado. Él tampoco. La pelota la debe haber picado. Se la debe haber levantado justo cuando la quiso colocar. Pero mire la jugada. Fíjese. El pelotazo. El Vasco. El Vasco. Cómo gana toda marcha con toda velocidad. Diego. Cómo la frena en la línea. Cómo elude al arquero con ese pase medido. Ah. Muy apurado Valdano. Está cansadísimo además. Sí, sí, sí. También corrió mucho. Este pique. Lo hago todo. Lo aplaude Diego. Es que es capitán, ¿eh? Además de todo lo otro. Final. Final del encuentro. Ganó Argentina 2 a 0 Bélgica. El domingo final de la Copa del Mundo. Argentina-Alemania.